Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Pondré mi esperanza en Dios. Tener a Jesús en nuestra vida es hermoso. Él es el camino a la verdad y la vida. Pasamos por hermosos momentos, pero también nos puede suceder que pasemos por aflicciones y angustias. Podemos pasar por pruebas, por acontecimientos, decisiones difíciles. Y si están pasando por estos momentos, o si pasaron, o por si en algún momento van a pasar por ellos, quería compartir con ustedes el Salmos 42, que es muy lindo, es hermoso, y está bueno para tenerlo en cuenta ante las decisiones complicadas por las que uno puede estar pasando. Y vamos a pasar a leer el Salmos 42, que dice lo siguiente. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿Dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos, y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Podemos estar pasando por momentos muy complicados, acontecimientos muy difíciles, angustias, aflicciones. Lo podemos ver de día y de noche. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar al Señor permanentemente. El Señor puede que nos dé una respuesta en el momento, o más adelante, o puede que no encontremos una respuesta directa, pero sí sabemos que todo está en las manos del Señor. Todo es de acuerdo a la voluntad del Señor. Y sabemos que el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege, y quiere lo mejor para nosotros. Estos momentos complicados pueden suceder, o puede pasar de que como que pareciera que te destrozan, parecieran que te tiran para abajo, pero lo importante es que nosotros nos concentremos en la búsqueda del Señor. Sé que lo que uno puede ver a nuestro alrededor puede ser un momento muy difícil, en caso que lo estemos pasando, pero nosotros, más que ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que enfocarnos en el Señor. Fíjense en que en este Salmos 42, una de las enseñanzas es, nuevamente lo alabaré, por lo cual, nosotros tenemos que cantar al Señor también, alabar al Señor. Es importante la oración, la lectura de la palabra del Señor, alabarle al Señor, buscar del Señor, estar con Él, en su presencia, para que Él vaya transformando nuestras vidas, que nos guíe, que nos brinde sabiduría, y que nosotros nos podamos mantener firmes, mientras estamos pasando por estos momentos. Estos momentos nos ayudan, nos pueden ayudar también, porque podemos ver las pruebas, por las que estamos pasando, y a la vez ver, que nosotros dependemos del Señor, y es hermoso depender del Señor. Siempre tratemos de recordar, que más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que nuestros ojos están viendo, es lo que nuestros ojos están viendo, pero sí sabemos, y tenemos que tener presente, es que el Señor está, está siempre, en todo momento y en cada momento. Algunas veces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo puedo solucionar este tema? Cuando en realidad, uno, si bien quiere tratar de solucionarlo, con sus propias fuerzas, lo que tiene que hacer, es buscar al Señor permanentemente, y dejar, esas cargas al Señor, dejar, esos temas al Señor, dejar, esas situaciones al Señor. Es fundamental leer la palabra, y los salmos, son muy buenos, son muy buenos, traten de tener presente, y estudiar, recordar, distintos versículos, capítulos, que ayudan mucho a la situación, por la que uno está, por la que uno puede estar pasando. fíjense, el Salmo 42, versículo 11, ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador, y mi Dios. por lo cual, tratemos, de que más allá, por lo que estemos pasando, de buscar al Señor, orar, leer la palabra, alabar, cantarle al Señor. Es muy, muy importante. Dios, los bendiga. no se sentar. Dios, que voy a dar la palabra, Gracias por ver el video.